...escenario y el corazón de ustedes y nos vamos a despedir solicitándoles unos pies forzados porque precisamente por esta comunión entre boricuas y canarios ha surgido un género que es un 6 folía el 6 folía es la lectura puertorriqueña de la folía canaria que es un género que a nosotros nos permite cantar décimas entonces vamos a hacer una folía tradicional y dos folías en 6 folías pero para hacer las 3 décimas les voy a pedir los pies forzados yo las voy a improvisar y se las voy a dictar aquí al maestro Pedro Manuel para que las cante porque les aseguro que les va a gustar más si lo canta él que si lo canto yo entonces para que salgan ganando me van a dar ustedes las 3 décimas forzadas a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a hacer el acuerdo, vamos a hacer el acuerdo a ver, a ver, a ver con ahí, con ahí ¿Cómo es? Puerto Rico Libre ¿Le falta una sílaba ahí que le ponemos? Viva Puerto Rico Libre tiene que ser así Cuando la paz alza el vuelo ¿Cuándo? Cuando la paz alza el vuelo Vale, entonces tenemos Viva Puerto Rico Libre cuando la paz alza el vuelo ¿Y otra? Tres razas y una cultura ¿Cómo? Tres razas y una cultura Tres razas y una cultura Entonces tenemos Viva Puerto Rico Libre cuando la paz alza el vuelo Y tres razas y una cultura Viva Puerto Rico Libre cuando la paz alza el vuelo Aunque yo no soy de aquí Que aunque entre ustedes crezco Viva Puerto Rico Libre cuando la paz alza el vuelo Y que también me enterrezco Si oigo cantar junto a mí Y fíjense si es así Que para que mi alma libre Para que se equilibre En el mundo entre esas poderes Viva Puerto Rico Libre Grito junto con ustedes Viva Puerto Rico Libre ¡Viva Puerto Rico Libre! Los que promueven la guerra Si le hacen caso al tirano Anulan al ser humano Si hacéis que llore la tierra Eso es y la paz encierta Y si lo cumple tu anhelo Pero brilla más el cielo Y el planeta no es la casa Pero eso tan solo pasa Cuando la paz alza el vuelo ¡Suscríbete! 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 Esas tres razas que narran, es la de los que oigo y vivo, en el cuatro hay ese ruido. Y también en la guitarra, a Puerto Rico se amarran, es la mestiza aventura. Por eso el pueblo cultura, como ahora el Maya fue, porque Puerto Rico es, tres razas y una cultura. ¡Gracias! 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 ¡El aplauso muy fuerte! ¡Y la canaria! ¡Oye, pero qué bravo! ¡El genario de los pobres! ¡El genario de los pobres! ¡El genario de los pobres! ¡Muy bien! Este era José Genay Rodríguez, que era en Canarias, y claro, Pedro Aponso, que nos ha deleitado con esa...